En algún momento todo cambia y te quedas solo, podemos fingir, bueno de todo, que algunas veces calle no te hace estúpido, te hace inteligente, elegís solo las batallas que valen la pena, no gastes energías, es tuya. La mirada del otro, en la moda si no comes y estás muy flaca sos increíble, en la vida estás enferma, deberías notar la diferencia. No para eh, Araceli González, Catarsis, la mirada, bueno, si en la TV hablas y sos cruel y bromeas a alguien, sos cool y canchero, bueno y van pasando. Cuidar al otro habla muy bien de vos, te diferencia, te hace humano, inteligente, confiable, te para en otro lugar, te hace bella persona. Chau.